El hierro que no está oxidado se llama OB Green y esa es la femenina. Vieron el trabajo de Ogum, pero cuando ven a Oshosi, Oshosi era el diseñador de cómo te vas a ver. Ese es el trabajo que hizo Oshosi. No podemos decir que Oshosi no está involucrado. De Kumbu, ninguno de nosotros estuviéramos aquí hoy. Eso quiere decir que Ogum es superior a tu ori. Hablas de ori porque tú eres un... porque existes. Si no hubieras existido nacido, no hay ori. Y vean el Kumbu. Es el aspecto espiritual de nuestro ADN. Cuando ves el ADN, mi propio familia... Por ejemplo, Olubo Malono no puede propiciar a mi familia. Porque él no tiene el ADN de mi familia. Eso es lo adorfico. Pero el aspecto espiritual... Y la conexión espiritual... Entre yo y mi padre. Entre Olubo Malono y su padre. Eso es lo más importante. Eso es porque cuando un hijo o hija es dado a la persona equivocada... El triunfar es muy difícil. Cuando un hijo nos dice, ve y dale de comer a los ancestros. ¿De qué ancestros estamos hablando? Es diferente cuando el hijo es adoptado. Es claro que ese no es el ancestro. Y el hijo no va a poder mencionar el nombre de los ancestros. Bueno, yo no conozco a mis ancestros. Pero lo que sea que estés ahí... Quien sea el que eres, ayúdame. Es diferente a propiciar a los ancestros equivocados. Porque el ADN espiritual no va a conjugar. Cuando estamos viendo algo físico... Recuerda de recordar de verlo espiritualmente también. Antes de que cualquier cosa se manifieste físicamente... Esa cosa ha sido completada espiritualmente. Si tú quieres resolver un problema completamente... Piensa de lo espiritual... Y muévete a lo físico. Y luego vas a poder resolver el problema. Estamos hablando de la cuarta etapa de la creación. Esa es la etapa en la que estamos. Y el pastor dice que hay cinco pasos. Cinco niveles. En vez de movernos en la quinta etapa... Vamos a moverlo súper rápido. Este es el momento que tenemos crisis en el mundo. Guerras. Mal. El mal. El dolor. Angustia. Que no debe ser. Que no debe ser. Volvamos a usar buleya. Y ver lo que dice el Papa. Dice que todos deben de unirse. Un pedazo. Un pelo. No puede ser todo el pelo de la cabeza. Un árbol. No va a ser un bosque. Una hormiga. No va a ser un hormiguero. Un insecto. No va a ser todo el... Una gota de agua. No va a ser el mar. Un pez. No va a ser el océano. Necesitamos de cooperar. ¿Dónde estamos hoy? Arrogancia. El ego. No nos permite cooperar. IFA no apoya el capitalismo. IFA no apoya el socialismo. IFA no apoya el comunismo. IFA no apoya el comunalismo. IFA no apoya el comunalismo. Todos debemos trabajar juntos. So they are going to achieve the common goal. Para lograr el bien común. No single person must go home. Ni una sola persona debe estar hambrienta. Pase lo que pase, diga lo que diga. O lo que sea que la gente diga de Cuba. Si estas en este país. Tienes donde dormir. Tienes que comer. Tal vez no es lo suficiente. Pero tienes algo que comer. En otras partes del mundo. Personas hay en la calle. Porque no hay comunicación o cooperación. Tal vez. Solamente tal vez. Los líderes de Cuba. Necesitan ayudar al mundo. Decirle al mundo cómo lo hacen. No tienen muchos recursos. Pero están haciéndolo. Y si sus recursos crecen. Va a ser diferente. Enseñenle al mundo. Ustedes. Para que podamos llegar al quinto etapa. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario. No se alejan del contexto. Pregunta la siguiente. Si el água. Es年的 fundamental de vida para todo el ser humano. Y toda la vida en la tierra. y es la manera de los mares volver a producir vida en la tierra porque hay literatura de IFA en la que dice que el agua, esta uva, la quimifa el agua de lluvia ¿Por qué es el libro de IFA que dice que el agua es la uva? ¿Por qué es el libro de IFA que dice que el agua es la uva? Thank you very much You have to go back to the Jeovia and listen to what facts IFA 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 No, no, no. Si tú me ofendes Usa mi hermano para And also a romero Usa el La nuez Como machacada Ese no es mi hermano Vean la cara de él y la cara mía No son iguales El único hermano que yo tengo Es Epo Epo Porque Orumila Él mismo vino del Epo El momento que sigues poniéndole Epo Orumila es feliz No es solamente agua Esta dice que si le pones demasiada miel Los Iquí se van a reventar Pero cuando pones Epo Vas a ver que se va a poner bien negro Y el momento que tus Iquiles se ponen muy negros Vas a saber que tienes el apoyo de Orumila aquí Tiene que ser negro y brillante Y por eso le dicen Que eres el hombre de la piel muy negra ¿Si me entiendes? Pero cuando te has iniciado Quieres iniciar tu Ipa con agua Tú lo puedes hacer Pero tienes que sacrificar algo que tiene sangre Tal vez una paloma Tal vez una gallina O una guinea O un chiva Pero cuando tu iniciación es más de 10 a 12 años Ya puedes limpiar tu Ipa con agua Y no va a haber problema Y no va a haber problema ¿Ok? 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 Cuando Odumare empezó la creación de este planeta Tierra Odumare usó el Asher Odumare le dio la réplica de ese Asher a Eshu Y otra réplica a Obatalá Cuando tú quieres hacer cualquier cosa Si es bueno Cuando ves a Eshu Y se da una palmadita atrás de su cabeza Para que salga el Eshu Y se va a dar una bendición 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 Cuando queremos hacer la bendición Cuando queremos hacer la bendición Tentamos el Ovi acá En la nuca Y no en la frente Porque queremos el Asher De Ipa Que venga Y que nos bendice Así que la lluvia también Toda el agua El agua es el agua Yo soy su discípulo Yo soy un malo guión Pero escucho mucho Escuché en una conferencia suya Que usted visitó en muchas, varias ocasiones A un conocedor de astrofísica ¿Tiene alguna respuesta para nosotros Lo que hablaba el siguiente La astrofísica Y la metafísica Por la física cuántica ¿Qué pasa si hay cosas que estás hablando La astrofísica y la metafísica Física cuántica ¿Veis? Lo primero que tenemos que hacer Es 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 que nos importe lo suficiente para buscar y entender y saber. Cuando tú leas cualquier verso de IFA, no leas lo que dice IFA, lee lo que IFA quiere decir. Y cuando tú hagas eso, vas a ser muy sorprendido del resultado que sale. Es por eso que nos realizamos que nuestra interpretación de IFA es tan limitada. Porque lo que dice IFA es más grande de lo que estás viendo en papel. Entonces, lo más que tú busques por respuestas, lo más preguntas que vas a tener. Y más iluminación que vas a tener. Y luego te vas a dar cuenta que es diferente. Te voy a decir algo privado. Es entre yo y el Ulugo Malono. Y él se va a recordar ahorita. Cuando yo vine, le dije al Ulugo Malono, quiero el IFA de la diáspora. Y el Ulugo fue en medio a uno. Cuando llegué a casa, le dije a mi esposa, esto es lo que usan en Cuba. Usted representa IFA. Usted representó a Bajalá. Mi esposa dijo, ¿Tú sabes el significado? Y le dijo, pues no, no sé el significado específicamente. Y dice, pues entonces tú no tienes el poder para tener opuesto. Esto es parte de una mujer. Quítaselo ya y dámelo. Porque yo tengo más poder que tú. ¿Y quién era yo para decirle no? Desde ese momento, es lo que ella trae puesto. Y te va a decir, este es diferente a la tuya. Esta viene de Cuba. Y por eso es lo que te lo trae puesto ahorita. Y es porque ella sí vio el significado de lo que me dieron a mí en Cuba. Y creo que entiendes lo que estoy diciendo, ¿no? Olvida todo lo que dice IFA. Y es a pensar de lo que significa lo que está diciendo IFA. En lo que es un momento, el rocío es deal. Pero sabemos ahorita que es el gas. Si nos limitamos a rocío, no vamos a poder interpretar la creación del universo. Vemos las estrellas. Dicen que están en guerra. Peleando. En frente de algo. No están peleándose a huyos. Es porque no había un patrón. Estaban desorganizadas. Pero luego que empezaron a moverse contra el reloj, eso paró. ¿Sí entienden lo que están diciendo? Continúa a pensar de esa manera. Y tú vas a ver la información que vas a poder entender. Y nadie va a poder contradecir tu información. Porque está ahí. Cuando IFA dice que estamos moviéndonos a la quinta etapa, IFA nos ha dicho las condiciones del quinto nivel, vamos a tener que hacer las cosas unidas. es cuando vamos a estar en el quinto nivel. Lo que estamos haciendo ahorita no estamos moviéndonos a ese nivel. Hasta que empecemos a movernos ahí, no vamos a tener resultados. Ahora pueden volver a revisar todos los otros que ustedes saben. Y empezar a pensar lo que dice IFA sobre la cooperación. Mira esta otra cosa. Este otro. Ocaño, Ocán, Ocán, Ocán. Ocán, Ocán. La persona se llamaba Mourinhoa, esa persona se fue de casa. Iba a encontrarse a su amigo para tener triunfo. Y Fala dice que no hay más hermanos, no hay más familiares. Todos tenemos que dar el ego de ser buen vecino. Si tú eres bueno a tu vecino, tú vas a tener éxito. Si cualquier cosa nos sucede hoy, antes de que hieran a nuestras familias, van a llamar al vecino. Así sucede. Tenemos que ser buenos a nuestro vecino. Puedes interpretar lo mejor que yo. Tú ya tienes la información. No es lo que Iba dice. Es lo que Iba quiere decir.